Hoy es jueves, viernes 27 de mayo. Nos acaban de traer esta perra que fue mordida por otras dos. Los ex dueños o familia, bueno familia sino ex dueños, la dejaron que fuera mordida y estaba tirada y esta gente lo rescató y la trajeron. Parece que de acá de pan, dos drogadictos, como suele darse ahora. El ojo lo tiene horrible, está sangrando, está toda lastimada, atacada por perros, pobrecita. Así que bueno, ya por lo menos recibió su primera asistencia y estamos en Animal Help, teléfono 22920988. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!